En San Mar yo te veré, oh Señor del infinito En San Mar yo te veré, oh Señor del infinito Y tu gozo sin par va mi alma a deslumbrar En San Mar yo te veré, oh Señor del infinito En San Mar yo te veré, oh Señor del infinito Y tu gozo sin par va mi alma a deslumbrar Y tu gozo sin par va mi alma a deslumbrar En San Mar yo te veré, oh Señor del infinito En San Mar yo te veré, oh Señor del infinito Y tu gozo sin par va mi alma a deslumbrar Y tu gozo sin par va mi alma a deslumbrar En San Mar yo te veré, oh Señor del infinito En San Mar yo te veré, oh Señor del infinito En San Mar yo te veré, oh Señor del infinito En San Mar yo te veré, oh Señor del infinito En San Mar yo te veré, oh Señor del infinito En San Mar yo te veré, oh Señor del infinito En San Mar yo te veré, oh Señor del infinito En San Mar yo te veré, oh Señor del infinito La alma deslumbrada